Mi otra mitad ¿Por qué me has enseñado a conjugar lo que es el verbo amar? ¿Por qué los días se pasan volando si estás junto a mí? ¿Por qué me has recordado lo importante que es el sonreír? Mi musa perfecta, mi canción predilecta Mi necesidad La que con solo un beso me pone a temblar Mi niña animada De dulce mirada Tan ideal para mí Eres una belleza, no debo admitir Porque sin tu sonrisa, sin tus caricias Sin tu presencia al despertar Toda mi vida solo sería Triste y vacía si no estás Eres mi todo, mi complemento Mi alimento Eres mi necesidad Mi musa perfecta, mi canción predilecta Mi necesidad Mi necesidad Toda mi vida solo sería Toda mi vida solo sería Triste y vacía si no estás Eres mi todo, mi complemento Mi alimento Mi alimento Eres mi necesidad Música 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 Música